¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a la tele de Hyrule, bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 2, la ruta B con Claire. Como bien sabéis, yo soy Charlier y vamos a ir en busca de una llave más para poder, bueno, pues escapar de aquí. De aquí, que vamos a ir a ver si con la llave corazón, que creo yo que sí, vamos a tener todas las posibilidades del mundo mundial a poder bajar por una puerta que no se podía abrir, hasta que no la consiguiremos, evidentemente. Y la puerta estaba aquí abajo, recordáis que dejé a algún zombie que otro, pues, ahí por un lado, ¿vale? Venga, bájate. Y bueno, vamos a ver. Perfecto, abrimos la puerta, tenemos un zombie en el suelo, que ese ya nos dio su munición. Yo que era un poli, pues le quitamos la munición. Perfecto, aquí está la puerta. Usamos la llave, ¿la desechas? Sí, vale, perfecto. Y vale, vamos con lo que llevamos. Yo creo que irá bastante bien ir con esto. Y bueno, a ver, vamos a ver. Vale, dos yerbas. ¿Qué hago? Las cojo. Venga, vamos a coger una. Y yo creo que aquí fue donde puse el cable. Uy, me da a mí que... No, aquí no puse el puñetero cable. Me cago en el copón. No, no puede ser. Aquí tiene que haber algo, que es mirácidas. Perfecto. Pues nada, miramos. Diecisiete. Bien, perfecto. Vamos a bajar esta escalera. También toca la nariz de que pusiera el cable donde no toca, pero bueno. A ver. Vamos a prestar atención. Especial atención. En teoría por aquí había perros, pero con esta... Pueden haber leakers. Vale. Vale. A ver. ¿Tenemos mapa de aquí? No. Bien, en teoría todo está por abrir, supuestamente. Vamos a ver. Esto. Cerrado electrónicamente. Vale. Esto. Vamos a abrirlo. Aquí creo que había un generador o algo así para dar la corriente. Vale. ¿Alguna planta aquí otra? Sí. Vale. Vamos a abrir. Aquí. Vale. De condorol. Vale. 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 Bien. Eh... Ostras, espérate. ¿Es un interruptor? ¿Lo vas a mover? Sí. Sí. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Vale. Perfecto. La potencia es correcta. Vale. Yo creo que en principio aquí hay algo. Este es el mapa de aquí abajo. Sí. Vamos a cogerlo. Vamos a ver el mapita. Eh... Vale. Eh... Las puertas amarillas, supuestamente, están abiertas. Y las verdes, no. Vale. Vamos a ir. A ver, por aquí no hay nada. Aquí hay una mesa. ¡Uy! ¿Qué hay aquí en la mesa? ¡Oh! ¡Hostias tú! ¡Qué bueno! ¡Uf! Pues para no volver a entrar, vamos a coger esta hierba. Vale. Perfecto. Y vamos a salir por la puerta. Ahora no sé, no recuerdo yo si podíamos entrar en esa sala que quería yo entrar. ¿Podemos? Cerrado electrónicamente hay un lector de tarjetas a la izquierda. Vale. Vamos a ver. Más cosas. Vale. La sala grande. Para atrás. Sí. Vamos a ir para aquí. Que aquí en teoría. Esta no la podemos abrir. Aquí. Aquí en teoría sí que hay perros. ¿Vale? En teoría. Vamos. La teoría nos dice que aquí hay perros. Vale. Una roja. Ya vamos a combinar. Perfecto. Sí. Para hacer espacio. Y están arriba, ¿verdad? Sí. Sí. Bajamos. Muy bien. Lo que no recuerdo es que había aquí. A ver. Vale. ¿Cómo era? No. Este no tenía botón rápido de mapa, no. A ver. Vale. Yo recuerdo que aquí había una sala de estas de cofre. Esta. Vale. Y hay que entrar y salir. Y me parece que nos encontramos con la niña de los cojones. Vale. Bien. Vamos a ver. Tinta. Tenemos aquí. Vamos a coger la tinta. Vale. Perfecto. Vamos muy bien. Vamos muy bien. De salud. De munición. Si mal no recuerdo, solo me han mordido una vez. ¡Sherry! ¡Sherry! He estado buscando a todos lados por ti. Estaba tan preocupada. Seguro. Vamos. Tenemos que ir ahora, honey, ¿ok? Si quedemos aquí, ese monstruo nos encontrará. ¡Vamos! No. No. No quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué niño más mal educado? ¿No confías en mí? Yo no confiaría. Es por eso, Claire. Es por mi padre. Él está ahí. He escuchado llamar mi nombre. Sí, sí. Debe haber sido atacado por los monstruos. ¡Tengo que ayudarle! ¿Dónde va el niño? Espera, Sherry. No te vas a ir sola. ¡Sherry! ¡Sherry! La niña se va tranquilamente. Vale. Bueno, vamos a ver la foto. Ahora mismo no necesito usar esto. Vamos a comprobar. Vale. Una fotografía tomada bastante recientemente. Vale. Pues ahí está. Vale. Es el único objeto que lleva la niña. La niña, os daréis cuenta de que es una niña súper repelente. Y aparte, súper lenta. Vale. Me da ganas de coger y de pegarle una patada. Vale. Hay zombies. A la niña no le van a atacar los zombies así como así. Vale. O sea. Me explico. Sí. Le pueden atacar. Pero no le muerden como le morderían a cualquier persona normal del mundo mundial. Le echan vomitina. Vale. Vamos a ver. No veo. No veo. La puta niña de los cojones. Entrarse en la puerta. Vale. Es tan pequeña que es que no se ve la puerta. No se le ve a la niña. Así que vamos a entrar aquí porque creo que aquí... Ah. Vale. Vamos a coger el mapa. Del alcantarillado. Aquí, si mal no recuerdo. Vale. Pues este es el puzzle. Vale. Este es el puzzle para conseguir la llave trébol. Venga. Ay. Que casi se rompen los dientes. Ay. Ay. Venga. Cuidado. Que no es seguro. Ay. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Sube. Sube. Ay. 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 Me pesa el culo. Ay. Venga. Ay. Perfecto. Ahora por aquí. Venga. Baja. 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 Perfecto. Vamos a empujar la caja de forma que quede así. Vale. No empujes. Tú súbete. Que te subas. Me haces penetrar el botón que no quiero apretar. Venga. Pedorra. Que eres una... Venga, va. Por favor. Tu padre se haya convertido... Ah, no. Perdón. Spoiler. No. Que tú crees que a tu padre le estará atacando a los monstruos no es cuestión de que me hagas a mí perder. El tiempo. Venga. Empuja. Hazte fuerte, cría de los cojones. Venga. Repelente. Si es que es muy repelente. Venga. Ahora por aquí. Empuja. Venga. Gánate el sueldo. Venga. Con el sinsudor de tu frente. Venga. Ahí. No querrás que te den de comer. Si es que... Venga. Muy bien. Ha subido la primera. Ope. Venga, para arriba. Uy. Y... Y... Perfecto. Otra vez a la primera. Guau. Venga, a ver. A la primera. Uy. Uy. Sí. Bien. Yuju. A ver. Una palanca para llenar. Vale. Vamos a llenar. Creo que aquí está la llave. Pero aquí no queda la cosa. Vale. Vamos a... Venga, va. Cherry. Haz el favor. Pasa por aquí. Coges lo que hay aquí. ¿Qué es la llave? Treble. La que estábamos buscando durante toda la comisaría. Vale. Venga, cógela. Y ahora sal por piernas. Y que no te escupan los zombies. También. ¡Ay, ay, ay! Vale. Perfecto. Uno. Vale, vale. Corre, corre, corre. Corre. Perfecto. Aquí hay munición para... Para Claire. Así que entra. Creo que son granadas. Ahora no recuerdo si son de ácido. O son normales. Hola. Vale. Perfecto. Hola. Sí. No te atasques. Vale. Normales. Perfecto. Bueno, son granadas. Al fin y al cabo. No están mal. Vale. Vámonos de aquí. Y con la niña de los huevos, pues ya hemos acabado. Vale. Así, tal cual. Niña de los cojones. Vamos a ir por aquí. Venga. Venga. Venga, como enunca, eh. Te echan jugos rástricos. Nada. Tu papa no está aquí. Venga. Y era... Uno de los grandes misterios de Resident Evil 2 es... Lo que os voy a decir yo a continuación. ¡Claire! ¿Estás ahí? No has tardado mucho. Sherry. ¿Estás bien? ¿Tienes encontrado a tu padre? Sí, estoy bien. Pero no lo conseguí. No lo conseguí. Pero encontré algo más para ti. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí hay otra! Primero tiré la llave y ahora la granada. ¡Qué fuerte eres! Gracias, sweetie. Ahora, ¿por qué no te vayas aquí? Quiero que te quedes conmigo. Te dice que... ¡Que ahí no hay lleno! ¡Slaire! No puedo llegar a la venta de la venta de la venta. Pero no te preocupes. Voy a encontrar otro camino. ¡Sí, seguro! ¡Puedo cuidar de mí misma! ¡Seguro! ¡Puede! ¡Sherry, vuelve! ¡Sherry! 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 Que no, tía. Que no le hagas caso. Porque la niña... Esta es su bola. ¿Me escuchas, Claire? Ahora tienes acceso a la parte de la venta de la venta. ¡Vale! Estoy de aquí y voy a ir al suelo. ¿Puedes encontrarme allí? Estoy en mi camino. ¿Dónde ha dicho? ¿Allí en el aparcamiento? Vale. Perfecto. Vamos a cogerlo todo. Venga, Claire. Por favor. ¿Qué es? Hola, Claire. Buenas tardes. Vale. Vamos a coger la llave. Vamos a coger las granadas. Vamos a coger las granadas. Vamos a coger las granadas. Ya es que las vamos a mezclar. Ahí. Eh... Me llevaría la ballesta. Me llevaría. Pero la vamos a dejar sin llevar. Que llevamos 17 de ácido. ¡Ay, etna! ¿Eh? Ácido. Ácido. Ácido, cetis, alicílico. Vamos a ver. Vamos a subir la escalera. Y esta puñetera llave terrible. Abre de todo. Vale. Tú fuera. ¿Algún otro flecha? Toma. Vale. ¿Hay algún otro? Y no lo veo. Venga. Bonito. ¿Cuántos tiros llevas ya, cabrón? Vale. Uno muerto. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué esquive! Veo. Como no vuelvo a entrar aquí. Mejor. Ese no lo mato. Vale. Precaución. No sé si hay leakers a la vista. Bueno, a la vista no lo sé. En la escucha... Parece ser que no. Cajera de autopsia. He usado la llave. Perfecto. Una llave... Que me vale para todo. ¡Para todo! Vale. Aquí tengo... Mi duda. ¡Hostia puta, nen! ¡Qué susto! ¡Vete a tomar por culo. ¡Uf! ¡Uf! En serio. No lo había visto, eh. ¡Qué susto me han dado! Vamos a coger la llave roja. La madre que me parió. Creía que eran los zombies y los zombies son palión. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Venga, sustaco al canto. No pasa nada. Es lo bueno de a veces no acordarse de algunas cosas, ¿no? Me parece bien. Es lógico. Vamos a ver. Tenemos aquí el arma. ¡No! Aquí no. ¡Cojones! Esto no era. Me he equivocado. Vamos para afuera. Venga, para afuera. Sal. Voy a darle un poco de prisa. Ahí está. Perfecto. Vamos para afuera. Vamos a usar la tarjeta aquí. No sé si... Sí, sí. La he desechado. Perfecto. Y si mal no recuerdo en el capítulo donde llegamos con Leon aquí, lo dejé todo. Quiero decir, todo lo que hay aquí. Sí. ¿Por qué? Pues ahora lo veréis. Porque para mí, Claire... Vamos a coger la bandolera. Y me voy a llevar la metralleta también, ¿eh? La bandolera está siendo equipada. Creo que ahora se nos ve con ella. Sí, ahí está en el cinturón. Vale. Con ella nos dan... Pues parece ser que son dos espacios más. La metralleta también se viene. Sí. Porque yo creo que Claire, aunque lleve un lanzagranadas que le pueda meter tres tipos de munición. Es mi opinión, ¿eh? Luego habrá gente que opine distinto a mí y todas esas cosas, ¿vale? Pero yo creo que quitando o salvando el lanzagranadas no tiene potencia de fuego. Entonces, o hay que llevar un amplio repertorio de granadas o hay que llevar un amplio repertorio de armamento pesado, como es la metralleta, ¿vale? Para mí, de momento, no la voy a usar. Pero tiene otras armas que también son de doble capacidad. Y corriendo por la ruta esta que tiene, es importante llevar la bandolera. Para mi gusto, ¿eh? Otros jugarán de otra manera y todas esas cosas, ¿vale? Pero para mi gusto, la bandolera es imprescindible y darle potencia de fuego aquí a nuestra amiga Claire. Que la pobre, pues ya os digo que salvando el lanzagranadas. ¿Dónde estás, Leon? Venga. Tengo aquí dos perretes. Venga, un poquito más. Este se ha muerto ya. Perfecto. Vamos a combinar. Muy bien, aquí hay algo. Otra hierbaja. Vamos a cogerla, aunque tenemos espacio. Algunas de estas así solas me las voy a comer, porque de un mordisco, un golpe que nos dio el gigantón y poco más, hemos recibido eso. O sea que no parece ser esto... ¡Wops! Puto perro. Puto perro. Puto perro. Puto perro. Que te estabas comiendo a tu cuidador seguro. Ahí está. Vale. Creía que eran zombies comiéndose a alguien, pero no. Vale, este no lleva nada. Vale, ¿qué tenemos aquí? Uy, mira, fíjate, uno que está ya... Se lo han zampado casi. ¿Qué tenemos aquí? Otro carrete, que no lo voy a coger ahora. Pregunta... Aquí tiene que haber una sala... Tiene que haber una sala... De guardado. Pero no me acuerdo dónde era. Así que voy a ver aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos algo. ¡Woof! Más plantas. Bueno, esta... La vamos a coger y la vamos a mezclar... En principio. Venga, cógela. O no. O no la mezclo. Una de dos. Mira. ¡Hostia! Sí, la tengo que mezclar. La mezclo con esta... Y me llevo la munición de ballesta. Me meto aquí. ¿Aquí qué tenemos? ¿Tenemos el diario? No. Bueno, este es Ben. Si mal no me acuerdo. Lo visteis. Tiene el cuerpo destrozado. Parece que algo ha explotado desde dentro. Vale. No sé si... No, no tiene el diario, no. La habrá cogido Leon. Ya lo visteis en el episodio que tocó con Leon. Vale. Bueno, pues iremos a donde está la perrera. ¡Perrea, perrea! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo he entrado. Entré por esta puerta. Vale. Pues parece ser que no tengo otro sitio donde ir que no sea este. Vale, pues vamos. Vamos aquí. Vamos a ver, la salita de guardado no estará muy lejos, creo yo. ¡Mierda! ¡Muere! ¡Uf! No sé, a veces soy rápido, ¿eh? Vale, aquí hay algo que brilla. Algo que ha brillado. ¡La puta manivela y no la puedo coger! ¿Qué hay aquí? Más hierba azul. ¡Jo! Y aquí... ¿Hay algo más? Nada. ¿Y en esta tenemos algo? Nada. Ahora cogeremos la manivela. Nos vamos a ir... Es imposible que yo la abra. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un sacrificio sano, como digo yo. Vamos a coger esto. Vale. Y yo ya, supongo que por aquí... Creo que ya lo tengo todo. Sí. Así que, vámonos. Espera. Ah, bueno, queda una azul, ¿no era? Es azul, ¿no? A ver. Creo que es una azul. No puedo hacer nada por esa azul. O gastar toda la munición de pistola y hacerle hueco, pero de base que no. Por una hierba azul tampoco me voy a matar. O yo que sé. Y por hierba azul ya la encontraremos. O si no, me voy a buscarla fuera de cámara, que ya veis tú. A mí... Lo que me va a costar. No me cuesta nada. Vale. Vámonos por aquí. Voy a tope de todo, ¿eh? Vamos. A tope de todo. Venga. Ahora vámonos para arriba. Me parece un poco... ¿Aquí había en el carrito algo? No. Voy a full de todo. Ah... No sé. No sé. Tengo una duda. Una duda existencial. Si subo ahora por aquí... Me saldrán los zombies. Si es que tengo que... Tengo que hacer mucho... Tengo que hacerme hueco en el inventario. Así que vamos a ver. Eh... Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, esa hierba verde está ahí. La cogeremos ahora. Este capítulo lo voy a hacer un pelín más largo. Un pelín. Un pelín más largo. Vamos a subir arriba. Donde está el baúl. Y vamos a cogerlo... Todo lo que me he dejado. ¡Todo! Vamos a hacer hueco. Como os he dicho. Sube, venga, venga. Muy bien. Venga para arriba. Vamos a hacer hueco de todo. Vamos a coger hasta la hierba azul aquella. A tomar por saco. Así lo hacemos. Entra todo y veis todo. Vale. Y como tengo tiempo para grabarlo un poquito más largo de 25 minutos, pues lo voy a hacer. ¿Vale? ¿Os parece guay? Si no, pues mira, oye. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero vamos. Esto es rápido. Esto es rápido. Porque ya veis que hay que coger y soltar aquí materia. Pero vamos. Venga. Sesenta y tres flechas. La metralleta se va a quedar aquí. Voy a dejar la hierba verde-azul. Verde-azul. Voy a llevarla verde. Ahí. La llave la voy a dejar aquí. Y ahora. Vámonos. A ver. ¿Qué era lo que me estaba dejando yo? Una puerta que no he entrado. Una hierba verde. Vale. Perfecto. Perfecto. Seguimos recto. Vale. Bueno. La hierba azul no la voy a coger. ¿Vale? Jeje. Que está un poco lejos. Está un pelín lejos. Y no me apetece ir a por la hierba azul. O a una que tengo ya. Pues la llevo así tal cual. Y ya está. Vale. Vamos a ver. Le doy por aquí. Tutum. Tutum. Vale. Cogemos esta. Aunque. Me deja. Es que ¿cuántas me he dejado? ¿Cuántas cosas me he dejado? Uf. Espérate. Es que no me acuerdo. Lo mismo si que me toca irme para abajo. Creo que había una hierba verde que he dejado abajo. No me acuerdo ya. Macho. Que mente la mía. Abre. Que sí. Coño. ¿Y cuál crees que...? ¡Ah! La puta llave. Me cago en la puta llave. Treble. Vamos a por la llave. Otra vez. Otra caminata. Joder. Macho. ¿Y yo para qué dejo la llave? Sí. Me va a hacer falta. Si es que... ¿Por qué no me lo habéis dicho? Leche. Seguro que habrá alguno que estará diciendo... ¡Si te lo he dicho! Macho. Y me lo creo. Ay. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Os digo que así... Hacemos un peli más largo. Sube. Muy bien. Sube. Perfecto. Bueno. Habéis podido ver... Estamos bastante bien de todo, ¿no? Tanto de munición, como de armas, como de medicinas. Como que vamos llevando un tiempo más o menos estable en los vídeos y de juego. Que no me voy quedando atascado. Si alguien tiene que decir algo, que lo diga. Por favor. Yo atiendo a todo tipo de peticiones. ¿Vale? Otra cosa diré también. No sé qué episodio llevo ya. Creo que es el cuarto. Perfecto. Estoy grabando esta serie con... A ver cómo lo explico. ¿Dónde he dejado yo la clave? Aquí. Perfecto. Con perspectiva de subirla algún día. Es decir, que no voy a grabar mañana el capítulo que ponga para el día siguiente. O lo grabe... No lo sé. Estoy grabando cada vez que puedo grabar un capítulo. Y cuando tenga la serie completa la voy a ir subiendo. Como hice con la de Resident Evil 3. ¿Vale? Que la hice durante mis vacaciones. ¿Vale? Entonces... Esta... No sé cuándo la estrené. ¿Vale? Porque llevamos ya unos cuantos capítulos. No sé cuándo la voy a estrenar. Ya habréis visto las colaboraciones. Me imagino. O... O estarán todavía en emisión algunas. Nada. Yo acepto todo tipo de críticas. Pero no me digáis que haga algo para el capítulo siguiente. Porque... Lo siento. No va a poder ser en esta serie al menos. ¿Vale? Porque ya os digo que el capítulo siguiente ya estará grabado. Antes de que me dejéis cualquier comentario. O cualquier cosita en los comentarios para que lo haga. Pero vamos. Si hay alguien que quiere que le mande un saludo. Por aquí ya se está... Está saludado. ¿Vale? Voy a decir nombres así... De memoria. ¿Vale? El primero que voy a decir gracias a esta serie va a ser a Galimax. Galimax te mando un saludo. Vamos a saludar a Zair Zabal. Vamos a saludar a ver. Vale. No hay nada por aquí. Creo que aquí... No hay nada. Vale. ¿A quién más saludo? Voy a saludar a... A... Joder. A Villegas. Villegas. Un saludo. Más saludos para... Yoshi. No sé si lo he dicho. Pero Yoshi un saludo. Un saludo para Sworn. Un saludo para... Kukos. Un saludo para... Koppu. Un saludo para... Bueno. Esto ya lo sabéis. Vais dando pausa. Lo vais leyendo. Un saludo también para... Deku. Un saludo para... A ver. Más. Hace tiempo que no comenta. Pero para Zair Zabal. Otro saludo. Más. 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 Más gente. Más gente. Más gente. A ver. Saludo. Bueno. General saludo a todos. Los que de verdad estáis ahí detrás. Dando apoyo. Nada útil. Vale. Tinta. Un saludo para todos. En serio. Gracias por estar ahí detrás. Y... Y poco más. Poco más. Nada más. Nada más. Vamos a seguir. Ahora sí que despediremos el vídeo. Después de estos cinco minutos absurdos de movimiento para arriba y para abajo. Vale. Una plantita que hemos cogido. Ya no recuerdo que es de verdad lo que había dejado. Creo que he dejado. Ah. Un... Un carrete. Había dejado un carrete. Bueno. Pues. Un carrete. Vale. Vale. Para el siguiente episodio tengo que hacer el puzzle del fuego. Y... La manivela. La manivela. La manivela. La manivela. Vale. Vale. Perfecto. Vale, esta música siempre aterradora, pero aquí no hay nada. Si jugáramos esto sin sonido, ¿verdad? No sería nada interesante. Bueno, pues he hecho esto. Digamos que está hecho casi todo. Solo me queda el puzzle, ya os digo, del fuego, de la manivela. Y ya saltamos a otro nivel. Vamos a dejar la tinta. Venga, la tinta. Vale, tal vez guardia ahora fuera de cámara, pero bueno, vamos a ponernos en un sitio para que me veáis. Como siempre parece esto que sea el guardia en general de donde estoy haciendo todas las despedidas, como hacía casi en Resident Evil 3. Y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dejad un like, comentad, compartid y nos vemos en el próximo vídeo aquí en la tele de Hyrule. Adiós. 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 Adiós.